¿Quieres adelgazar, tonificar tu cuerpo o reducir medidas sin mucho esfuerzo? Sculptor Body Massager te ayudará a reducir todas esas grasas acumuladas de forma simple, rápida y efectiva. Y lo más importante, su exclusiva tecnología de vibración fuera de eje. Por eso es mucho más efectivo combatiendo la grasa acumulada, eliminando medidas y relajando los músculos. Solo tienes que usar Sculptor Body Massager por tan solo 10 minutos al día y verás como quema la grasa y elimina la celulitis y estrías de una forma sencilla, rápida y efectiva. Ahora mi abdomen luce plano y firme, sin dieta, mi ejercicio. He bajado de peso y mi estómago está plano. Todos mis músculos están más firmes. Llama ahora y ordena tu Sculptor Body Massager. Recibirás los 3 accesorios exclusivos de Sculptor. Incluiremos el Sculptor Washable Pillow, completamente gratis. Si tú eres de las primeras 50 llamadas, te llevarás el Sculptor Body Massager a la mitad de su precio original. Así que toma el teléfono y ordena el original Sculptor Body Massager. Llama ya.